Hoy siento que traigo más ojeras de las normales. Top 100 de discos de la década. Parte número 5, comenzamos con el número 60, que no estaba incluido en la lista anterior de música clásica, contemporánea y experimental, y es Places and Times de Valjinder Secon. Es un percusionista, que precisamente junta ensambles de percusionistas y piano y una guitarra, para hablar sobre el tiempo. Básicamente está inspirado en Las enseñanzas de Don Juan, un libro que escribió Carlos Castañeda, un antropólogo, acerca de sus vivencias cuando estuvo con el brujo Don Juan, o también conocido como Juan Matusta. Él habla sobre, pues obviamente, el tiempo, la muerte, cómo influye sobre nuestras vidas, nuestras acciones diarias, y es una obra muy tensa. Valjinder Secon, por momentos, utiliza precisamente los tempos, el tiempo tal cual, para definir el rumbo de las piezas, pero también para expresar cómo la muerte, The Distant Advisor, la muerte juega un papel muy importante en nuestro miedo o nuestra decisión, pues a la hora de enfrentar el día a día. Y ahora sí, vamos con el flow. Número 59, Awaken My Love, de Childish Gambino. Tengo la suerte de haber, digamos, conocido a Donald Glover desde Community. Desde ahí ya se veía que el chico iba para grandes cosas. Y obviamente por seguir su carrera temprana, pude escuchar sus discos primeros, como Royalty, en donde viene R.I.P. o Rip, que es su versión de Night Call de Kavinsky, que de por sí es una gran canción. No digamos que si la mejora o no, pero suena casi igual de buena que esta versión, que es utilizada en Drive. También canciones como These Girls, que es de mis favoritas de él, no es tan conocida, y que incluso Alison Brie, su compañera en Community, también después cobreó con su propia banda de chicas. Luego vino su serie Atlanta, que realmente, de repente, se ve un poco como de influencias de Dan Harmon, pero pues obviamente viene su sello personal, ya que él es también escritor. Y cómo me dio gusto escuchar Redbone en la primera escena de esta película, Get Out, porque pues obviamente se sabía que iba para lo grande. Y Awaken My Love es un funk de los 70, inspirado sobre todo en música, bajos, líneas de bajo de los 70, y con letras que ya dejaban ver el revuelo que iba a causar posteriormente con This Is America. Número 58, Damn, de Kendrick Lamar. El chico también es otro genio, es otro ejemplo de una genialidad, que ya lleva mucho tiempo, a pesar de ser tan joven, lleva muchos discos de él y de otros artistas grandes que lo han citado, han citado sus rimas, y es un referente del rap conciencia, por decirlo de alguna manera. En estas dos décadas previas, esta que está por terminar, y la pasada de los 2000, con el auge del reggaetón, comenzaron a surgir muchas mezclas, muchas colaboraciones, pero también muchos nuevos estilos de rap. Uno de ellos, el Mumble Rap, donde como que apenas ya hablan, como que les da flojera hablar. Y con la mitad de los raperos, leyenda, casi retirados, muchos que habían fallecido, y obviamente las eternas peleas entre costas, empezó a surgir este nuevo movimiento de chicos, porque realmente eran jóvenes, que empezaban a hablar del bling bling, de sexo y dinero fácil, y a olvidar las raíces de esta música, de los cuatro elementos. Kendrick Lamar, con este disco, viene a criticar a la escena hip hop, que ha traicionado hasta cierto punto sus raíces. Número 57, Splendor and Misery, de Clipping. Es una novela contemporánea de ciencia ficción, cuyaquilla es la esclavitud y el comercio humano en la historia, sobre bases experimentales de rap, y con las insanas líneas de David Dix. Este es mi disco favorito de Clipping, y además es un disco que levanta el espíritu. A pesar de que tiene temas muy, digamos, pues bien establecidos, sí se presta muchas interpretaciones, y creo que tiene un final un poquito feliz, pero que también te empuja a no quedarte en el mismo lugar. Y además incluye Story 5, mi favorita también de las stories, que une precisamente a estas historias que va Clipping dejando a lo largo de sus discos, que son historias interdependientes entre sí, enlazadas, y que posiblemente y ojalá junte algún día en un disco como compilado. Número 56, We got it from here. Thank you for your service, de A Drive Called Quest. Este es un disco que era ineditable, por el momentum tan enorme que había dejado el grupo en los ochentas y noventas, el éxito tan fuerte que había tenido, no solamente en el hip hop, sino pues que había salido de los límites del género. Un disco póstumo a Five Dog, quien fue uno de sus fundadores, uno de los MCs principales de la escena de los ochentas y noventas, y que sí participa en varios temas. De hecho, el título precisamente, pues, es como una forma de agradecerle su impacto en el grupo y en la escena. Es un disco que suena obviamente a los ochentas, sobre todo por la caja y el bombo, que sí tienen este efecto que te regresa de repente a esas películas del Bronx de los ochentas. Pero también tiene ese aire moderno como de homenaje precisamente a este gran MC, además de la cantidad tan impresionante y tan buena de artistas que tiene como Jack White, André 3000, Elton John, Kanye, Kendrick Lamar, y pues otros más. Número 55, And Then You Shoot Your Cousin, de The Roots, Otras Leyendas del Hip Hop. Este es de hecho su segundo disco conceptual, uno más elaborado todavía, porque no es una sola persona o una sola historia, sino varios personajes con varias historias que se entrelazan. También tiene muchos artistas, estrellas, invitados, y al igual que el disco de Kendrick, es una especie de carta al Hip Hop, a la cultura Hip Hop, a las comunidades Hip Hop que están, pues, engendrando nuevos artistas, porque, pues igual, por un momento de repente tomaron al género como una forma violenta de subir rápidamente de manera personal a la fama y hacer dinero fácil y olvidarse de las comunidades, pues, negras, a sus raíces afroamericanas o de otras etnias que personalmente o colectivamente como artistas dejaban en el olvido. Número 54, Les Majestis, The Shabbas Palaces. Es la continuación del Black Hop, su previo EP. Es un dúo de Hip Hop mundial, porque utiliza muchos sonidos de varias partes del mundo, tribales, funk, fusiones de jazz, para precisamente crear un poco de Hip Hop experimental y, bueno, quizás experimental más por la parte en que juegan con los tempos del flow de los ritmos. Pero además también le meten mucha compresión que te hace sentir como un disco espacial. Es de esos discos que te hacen sentir high sin estar high. Número 53, For 44 de Jay Z. Todas las mañanas cuando me levanto y hago un poco de cardio, escucho varias motivaciones entre ellas, una que dice Tu día tiene las mismas 24 horas que Jay Z. Y es que Jay Z no solamente es uno de los mejores raperos actuales, un genio de las letras, sino además es un gran empresario, un hombre, un self-made man, un hombre que se hizo a sí mismo y que es exitoso en todo lo que hace y que no, y que critica muchas veces también a la cultura Hip Hop que, pues, quema literalmente montones de billetes en lujos que no tendrían que permitirse cuando los suyos están sufriendo. Un artista que le ha devuelto muchísimo a su comunidad y que de repente es como un empresario que suelta pequeños consejos financieros en sus letras llenas de una brillante sapiencia urbana y económica. Es todo un caballero el tipo y por algo lleva tanto tiempo con Beyoncé y pues es muy poco este tiempo para intentar analizar este disco. Deberían enseñarlo en apreciación musical, pero sí es de mis favoritos de él. Número 52, A Real Good Kid de Mike Posner. Quizás no es estrictamente rap como otros de la lista o como otros trabajos de Mike Posner o otros proyectos, pero es un disco muy hermoso, desgarrador, que te abre los ojos porque esto fue escrito en uno de sus momentos de inflexión como humano y como artista. Lo dejó su pareja, su papá murió y le vino encima una crisis existencial que literalmente cambió su vida por completo, sobre todo en este año, en 2019, ya que fue cuando comenzó su caminata alrededor de América. En el disco se culpa mucho a sí mismo de muchas cosas, pero no culpa prácticamente a nadie más. Es un disco muy responsable y que te ayuda a apreciar muchísimo la vida, sobre todo si también has experimentado unas pérdidas o unas crisis similares, pues sí te ayuda un poco a reflexionar sobre lo que realmente es importante, en lo que puedes convertirte, porque creo que esa también es la función del arte, no solamente reflejar la transformación de una persona que lo crea, sino también ser un acto transformador en sí. Y número 51, Hamilton, Original Broadway Cast Recording, del cast de Hamilton. Conocí esta obra maestra gracias a David Diggs de Clipping y después me quedé sorprendido por la, pues por la fuerza interpretativa de Lin-Manuel Miranda y como a partir de un hecho histórico que cambia la historia de Norteamérica de Estados Unidos, toman esa parte de la historia y la vuelven moderna, sueltan por ahí ciertas frases que tienen impacto presente aún. Un año después salió The Hamilton Mixtapes que tiene una colaboración de varios artistas que precisamente traen toda esa experiencia del hecho histórico al presente. En este segundo disco participan Queen Latifah, Usher, The Roots, Booster Rhymes, Regina Spector, Alicia Keys, John Legend, Chance the Rapper, Residente y bueno, muchos más. Este es otro disco de los que no podría hablar en un minuto si hay muchísimas cosas que decirles pero hay un youtuber que lo analiza un tanto a fondo y que les recomiendo mucho es Jaime Altozano, no tiene ninguna relación con el canal pero se los recomiendo y voy a dejar obviamente su link en la descripción. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente. ¡Gracias!